El día de hoy pasé los cactus para allá porque ya no me les estaba pegando sol aquí. Así que les voy a mostrar un poquito de cómo quedaron en su nuevo sitio. Ya es un poco tarde y la luz está bajando. Ay, ya sabe lo que me hacía. Vaya, hace todo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!